y fuimos acomodando como se podía de todas maneras tenés semáforos y si no me equivoco los que dan no solo el semáforo tenés un pequeño un alto que tenés que acelerar y acelerar ¿no tiene el temporizador incluso los semáforos de la avenida? no sé si todos pero es que los siniestros pasan porque alguien violentó una de las normas si no sería mucho más fácil voy a apretar el freno, apretar el acelerador ahí ya está, esa es la imagen de Roberto Roberto ahora si te estamos viendo y estamos viendo una de las motos tirada ¿esa cuál es? en la moto grande perfecto, reitero, esta es de la persona que venía de civil esta es la Canela RX 200 cilindrada venía sobre la banda central sur aquí de avenida 3 de abril habría cruzado en rojo la información que tenemos y habría impactado en la parte lateral de la motocicleta de un efectivo policía un sargento primero que venía circulando desde Vargas Gómez hacia calle Catamarca impactándolo desde la parte lateral con uno de los móviles de los oficiales uno de los móviles policiales de la motocicleta de la policía de corrientes esto habría generado que estas dos personas el conductor de apellido Fernández el conductor de la sanela blanca fuese trasladado junto al efectivo policial hacia lo que es el hospital de la escuela ¿Era una moto oficial? ¿Era una moto de las verdes de la policía? Sí, 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 ya estaban volviendo hacia lo que es la dependencia de la policía metropolitana para dejar ya las motocicletas O sea, venía con alguien más, digamos porque siempre han tratado dos o tres motos Sí, 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 estaban saliendo de turno como vos bien decís siempre suelen ser varios efectivos lo que realizan estos patrullajes por las calles de la ciudad sin embargo, afortunadamente fue solamente una persona la que fue impactada y los dos involucrados en este siniestro vial fueron rápidamente trasladados hacia el hospital de la escuela está interviniendo además de personal de tránsito efectivos de la comisaría tercera aquí en nuestra ciudad y hay que decir que se encuentra cortado desde lo que es calle Córdoba y 3 de Abril el tránsito está desviando hacia la banda lateral sur para las personas que vienen bajando el puente o que vienen circulando sobre 3 de Abril para tener en cuenta que van a tener que desviar desde banda central hacia banda lateral en este caso bueno ahí la moto la Sanela la estamos viendo y la otra la de la policía ya no la vi aparentemente está parada no está parada está parada más adelante sí, sí la otra ya la levantaron ya la levantaron la dejaron levantada a la espera de que vengan los peritos también de la policía para realizar las tareas correspondientes para luego poder ya liberar el tránsito bien bueno lo que no se observa en el piso es el casco del conductor de la moto Sanela no lo estoy llegando a ver por eso porque normalmente se queda cerca del área donde se hace la tarea por parte de la pericia ¿no? salvo que se lo hayan llevado con casco al hospital de hecho bueno aquí efectivo de la policía antes de salir al aire mientras intentábamos conectarnos nos han dicho que bueno nos corramos un poco del lugar claro por el tema de las perillas de las huellas exacto pero no el casco no lo he visto la banca sería totalmente imprudente circular sobre todo las motos motos vamos a empezar porque casi siempre moto sin patente ah no tiene patente motos sin espejos motos que andan en rojo o sea esto ya ya después queda no habrá estado huyendo de algo por eso por el carril central y qué sé yo viste que hoy es un día que si no pues si están huyendo de tener si bueno pues tener que mínimamente se ponen casco estos bandidos digo los que roban esas cosas pero una moto sin patente una moto sin espejo si estoy huyendo de alguien y te chocás contra la moto que estamos volviendo una patrulla de mucha mala suerte y la verdad que se lo merece si viene huyendo se lo merece pero si no bueno para poner en riesgo la salud de un efectivo policial qué cosa bueno gracias Roberto abrazo chicos siniestro vial entonces Catamarca y Avenida Vargas Gómez y Avenida que es la continuación después de la 3 de abril